Déjenme ver si tengo audio por las dudas. Alguien que me hable por ahí, a ver si lo puedo escuchar. Sí, Rafa se escucha. ¿Ustedes me escuchan? Sí, por favor. Bueno, ahí sí escuché a Agustín. Agustín habló, otro tocayo. Bueno, gente. Todos ingresantes de 2021. Hay gente de otro año que... 2020. Bueno, ahí de todo un poco. Lo del 21. Bueno, ya arrancamos virtual. Los del 20. Los pudimos ver en el cursillo y después no los vimos más. Así que bueno. Mi nombre, como dice ahí la imagen, es Agustín Cravero. Voy a estar acompañándolos en Física. Física 1, en el 1 de 5. Para la parte práctica. En conjunto con el profe Daniel Cristiano, que va a estar en la parte teórica. Los días que tenemos clases son los lunes de 16.30 a 18. Y los viernes de 12.30 a 14.30 aproximadamente. Nos vamos a estar manejando nuestro canal de comunicación oficial. Va a ser este Zoom. que vamos a estar ahí siempre en los horarios de clase. ¿Ustedes están viendo la pantalla ya? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno. La página oficial donde vamos a hacer todo lo que es las tareas, el desarrollo, el material, evaluaciones y demás, va a ser... Esta, si ustedes entran a... Bueno, se los voy a hacer desde el primer paso, para que... Por más dudas, los 20-21... Entramos directamente primero a la página de la UTN. En la página de la UTN tenemos tres opciones. Los mails, la autogestión, que acá va a ser oficialmente por donde pasemos la nota, y es por donde ustedes se encontraron con este link. Y esto que se llama Mi Educación Virtual UV, que es la plataforma Moon. Ahí adentro, con la misma clave para cualquiera de los tres, también lo podemos elegir acá. Iniciamos sesión. Al iniciar sesión, en UV. Sí, en UV es donde hay que iniciar sesión. Al iniciar sesión les va a aparecer esta página principal, y debería aparecerles a todos, en los cursos, debería aparecerle este que se llama 20-21-1-5-105. 5-105. Ahí adentro va a estar todo lo que es Física 1. ¿Sí? Física 1. Le podríamos poner Física 1, ¿no? Sería más fácil. Bueno, eso después vamos a ver si lo podemos cambiar. A lo mejor le ponemos F1, porque seguro que a usted le van a aparecer un montón de 20-21-1-5, para que no se le haga lío, por ahí es más fácil de rastrear. ¿Todos pueden acceder a ese lugar? ¿Alguno no lo tiene? ¿Alguno no puede entrar a la UV? ¿Está trabado con eso? ¿Todos pueden entrar? Nadie tiene inconvenientes, ¿no es cierto? Bueno, ok. Entonces, ahí vamos a tener todo. En la pestaña principal, en la primera pestaña, vamos a tener una organización de pestañas, vamos a tener, vamos a ver el link de Zoom, donde vamos a trabajar, o sea, todos los lunes nos vamos a venir y nos vamos a conectar acá, y en teoría los viernes también, al mismo link, ¿sí? Según quien de los dos profes esté a cargo de la clase, bueno, va a funcionar de la misma forma. Bueno, eso por un lado. ¿Qué más les tengo que decir? Importante. Bueno, eso por un lado. Bueno, ahí, bueno, tenían toda la información. Aquí tenían toda la información del programa. Sobre todo para ver las unidades y los temas. Yo les voy a estar subiendo en el transcurso de esta semana, la semana que viene, una guía, un cronograma con las fechas importantes, donde vamos a definir parciales, los parciales, las tareas de laboratorio que vamos a tener que hacer, y las fechas para eso, así ya lo vamos teniendo a mano. Vamos a poner... Déjenme ver, porque no lo tenía previsto esto. Lo podemos ir armando. Lo podemos ir armando al tema de los parciales. ¿Sí? Evaluaciones. Evaluaciones. Les voy a compartir la pantalla ahora para que la vean. Evaluaciones parciales. O sea, para los que están... Les voy contando así en términos generales. No. Todas las actividades que vamos a hacer durante el primer cuatrimestre van a ser virtuales, y calculo que los primeros, las tareas que hagamos en el segundo cuatrimestre, también. Así que difícilmente vayamos a... a encontrarnos en el laboratorio. Están implementando algunos laboratorios, que se llaman laboratorios remontes, para que ustedes puedan tomar los datos desde el laboratorio, atraer una aplicación, y generar los informes. Pero eso todavía está en desarrollo, así que vamos a ir por par. ¿La materia de física? Voy a tratar... A ver, voy a intentar... Les voy a... Los voy a poner en contexto para que sepamos de lo que estamos hablando. Antes de entrar en el desarrollo de los temas, me imagino que... Bueno, todos vienen de... Mucha gente viene del secundario. Por ahí... Sin saber mucho cómo es la dinámica de la universidad. Les voy a contar, entonces, ese detalle. Eso es el detalle. La materia de física 1 está dividida generalmente en todas las materias de ciencia básica que van a tener en el primer año. Están divididas en teórico y práctico. Una vez que arranque esto, vamos a poder hacerlo mejor. La materia de física 1 tiene un profesor de teórico, que es el profesor Daniel Cristiano. Está anotado ahí. Creo que está anotado en la... En la información. Bueno, si no, ustedes lo buscan por profesores y ahí nos van a encontrar. Acá, ingeniero Daniel Cristiano. Bueno, no me están dando... Entonces tenemos... Física 1... Física 1 tiene... Un teórico... Que tiene sus evaluaciones... Y un práctico... Que es lo que van a ver conmigo. Esto lo ven más o menos, esto lo estoy escribiendo acá. Que el práctico tiene... Dos parciales... Con dos posibilidades de recuperar... Y tiene... Tres laboratorios virtuales. El práctico... Tiene... O sea, puede tener tres condiciones académicas. Dos condiciones... Tres condiciones académicas. Las condiciones académicas son... Tres. Promoción TP... ¿Cómo se alcanza esa promoción? Se alcanza sacando... Un 6 en el primer parcial... Un 6 en el segundo parcial... Y aprobando los laboratorios. Tenemos... ¿Está? La versión... ¿Está? ¿Está? Esta es la condición... A la que queremos llegar... Y a la que... Para la que nos vamos a preparar mucho... Y vamos a poder alcanzar 6 o más en el primer parcial, 6 o más en el segundo parcial. Y aprobándolo en el laboratorio, tenemos promoción TP. Tenemos una condición que es un poquito más abajo, que no está tan buena. ¿Qué beneficio, qué ventaja nos da la promoción de trabajos prácticos? Que nos exime de rendir final. Vamos a ponerle esto acá. Si se alcanza promoción. ¿Está claro eso? Alcanzamos promoción, no rendimos final. La condición de regular, alumno regular, está un poquito desdibujada, porque con esto de la virtualidad, esta condición se les da a ustedes a través de un trámite, no necesariamente tienen que aprobar los parciales, pero bueno. La condición de regular sería sacando entre 4 en el primer parcial, 6 en el segundo parcial, por ejemplo. Si tenemos uno con nota menor a 6, estamos en condición regular. Y obviamente que también tenemos que tener los laboratorios aprobados. Si estamos en condición regular, ¿qué pasa? Está bien, se rinde un final de la materia completa. La otra condición es libre, que esta condición nos lleva a tener que recursar la materia. Como les digo, estas últimas dos, a partir de lo virtual, no tienen tanto rigor porque hay una resolución que los puede dejar regular y les habilita rendir el final. Y no tienen que recursar, o sea, en la UTN, básicamente todas las materias tienen su final y para poder llegar a venir el final hay que cursar la materia sí o sí y quedar en condición de regular por lo menos. Bien, la mejor condición, la mejor condición de todas es la que se llama aprobación directa. Esta es la mejor y esta es la que queremos, para la que vamos, para eso nos vamos a preparar. Para eso tengo que tener teórico aprobado. Si tengo el práctico promocionado y el teórico aprobado, tengo la aprobación directa y con esto no se rinde más final y se aprueba totalmente la materia física. Esa es la que venimos a buscar acá. Así que bueno, vamos a tratar de llegar a esa condición. Por ahora, mientras tanto, hasta que veamos cómo nos organizamos, yo les pido, si ustedes quieren ir haciendo capturas de pantalla de lo que ven, sobre estas anotaciones, vendría bien, así ya se les queda a ustedes. Después vamos a ir viendo cómo organizamos un poco el material. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Está claro lo que tenemos? Entonces vamos a tener dos parciales, dos laboratorios, dos recuperatorios. Son experiencias de laboratorio, las experiencias de laboratorio van a ser dos experiencias. Una sobre, van a tener que hacer mediciones sobre un objeto en movimiento, como no vamos a tener acceso a los equipos y a las cuestiones de laboratorio para hacer el experimento, esto está filmado, y van a tener que hacer una serie de mediciones y hacer unas respuestas ahí sobre unos cuestionarios. Yo les voy a ir mostrando. Y otra es una experiencia de péndulo, que también hay un simulador donde se simula un péndulo, y van a tener que tomar algunas mediciones y verificar algunas cuestiones sobre los modelos matemáticos del péndulo. En principio, son tres experiencias de laboratorio, todavía estamos tratando de definir un poquito eso, así que por eso no les quiero confirmar nada. En el transcurso de esta semana o la semana que viene ya voy a tener más información sobre eso, y vamos a tener fechas y demás. Bueno, lo que vamos a hacer acá en física, tiene que ver con... No, yo no voy a tomar asistencia. Ustedes están encargados de estudiar, vinieron solitos hasta este lugar, así que son ustedes los responsables de ver cómo les va. O sea, cualquier cosa que hagan, siempre tengan en cuenta que los resultados son en función de lo que ustedes hacen. O sea que si ustedes tranquilamente pueden no necesitar las clases, pueden estudiar solos. Bueno, hay diferentes cosas, así que básicamente lo que usted tiene que hacer es estar activos y tratar de lograr un ritmo de estudio constante, que para los que estamos viniendo del secundario y entrando ahora a la universidad, eso es lo que por ahí nos complica más el primer año. O sea, hay que estudiar, y hay que dedicarle bastante tiempo, entonces eso sería libre, y ustedes pueden hacer como gusten. Bueno, eso por un lado. Creo que estamos con esto, no sé si hay algo más importante que les tenga que decir. Las consultas o cualquier cosa que ustedes quieran hablarme a mí, en principio lo vamos a hacer por acá, por los mensajitos privados. Lo vamos a hacer ahí, clickeamos ahí, o buscan en participantes acá en el curso, participantes. Me buscan a mí, Cravero, y me pueden enviar acá un mensajito. Me pueden preguntar. Por ahora usamos eso, tengo un correo también, pero vamos a ver cómo nos va con eso, y después vemos qué pasa con el correo. Bueno, estamos con eso. Entonces, por lo menos de mi parte, en todas las unidades, esta unidad van a encontrar esto que se llama práctico PowerPoint, mediciones y errores. Eso es una guía que yo he hecho sobre ejercicios prácticos y algunas soluciones, y es lo que vamos a ir presentando en cada clase. O lo que yo voy a hacer, una parte más vale expositiva sobre eso. Eso ustedes lo tienen ahí. Yo lo voy a abrir desde acá para que me quede aviar. Después se van a encontrar con la guía de educo. La guía de educo es un archivito, PDF. Donde hay una serie de ejercicios a resolver para cada unidad. Va a haber una guía. Y bueno, se van a encontrar con una serie de problemas resueltos, cuestiones que yo les voy a ir agregando ahí adicionales. En esta unidad vamos a tener un foro de consultas, donde ustedes van a tener que poner, para que sea ordenado esto, cuando ustedes añadan una nueva consulta, siempre acuérdense de poner, pregunta, problema tal, o referenciar la consulta en un título que la podamos seguir. Para que de esta forma, cuando otro compañero venga al foro y mire, por ahí también ya le pueda servir la respuesta que yo le di a otro compañero. Eso sería como para ir organizando el foro. Bueno, eso así se va a repetir en cada unidad. Cuando tengamos los laboratorios, van a ser los laboratorios. Así que, si les parece, lo que podemos hacer es ir revisando ya un poco la parte conceptual. Yo tengo estos PowerPoints, donde yo tengo desarrollado medianamente los temas, con una pequeña introducción conceptual o teórica, por llamarla de alguna forma, donde ustedes van a poder encontrar las teorías, o las fórmulas, las ecuaciones, los desarrollos que vamos a usar. Después de eso, la idea es que, una vez que hicimos una revisión de estos temas, pasar a la guía e ir tratando de avanzar en las resoluciones de los problemas. ¿Alguna duda? Bueno, entonces eso, la clase va a tener momentos en los cuales yo voy a estar exponiendo, y momentos en los cuales ustedes van a tener que estar trabajando. Entonces, lo ideal es que ustedes se sienten en la medida que puedan, en su lugar, en donde estén, en sus casas, y traten de seguir y hacer los ejercicios y aprovechar esta hora y media que tenemos todos los lunes para ir estudiando y avanzando. De modo que, si podemos seguir la materia y seguir los ejercicios y seguir la actividad que se van proponiendo, luego, cuando nos toque estudiar, no se hace tan tedioso. Bueno, eso creo que es más o menos un panorama general de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Así que, si están de acuerdo, podemos ya ir comenzando un poco con los temas. ¿Qué les parece? ¿Arrancamos? Bueno, es importante, muy, muy, es fundamental en física... Uy, esta arrancó, no pasa sola. Vamos a ver. Trata de mediciones y errores... Y déjenme que lo voy a acomodar a esto, así no nos va a servir. Trata de mediciones y errores. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué creen que es importante el tema de mediciones y errores en física o en ingeniería, directamente, para hacerlo un poco más general? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Están viendo ustedes? ¿Están viendo el Power? Ahí, vamos a poner así para que sea más fácil. ¿Están viendo bien ahí? Sí, profesor, ve bien. Bueno, cuando yo esté acá en el Power, me cuesta un poco tener el chat a mano, así que, bueno, si hay alguien que, cuando pregunte algo, si alguien puede hablarme, es como... Mientras tanto... Bueno, entonces, tenemos un tema muy importante, que es el tema de mediciones y errores. Las mediciones y errores, en física, que es una ciencia experimental y fáctica, que es decir que lo que vamos a ver en física son modelos, o sea, cómo modelar matemáticamente fenómenos que pasan en la vida cotidiana, como, por ejemplo, el movimiento. Entonces nosotros, en física, vamos a tratar de ponerle un modelo matemático, es decir, una ecuación, una cuenta, que nos describa un fenómeno físico. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en los problemas. Modelar a partir de una ecuación, de una cuenta de una ecuación, un fenómeno que ocurre en la vida cotidiana. Por ejemplo, digo, y para hacer esto, para poder llegar a esos modelos matemáticos generalizados, tenemos que partir de mediciones, mediciones de variables que me permitan describir ese fenómeno. Por ejemplo, ¿qué mediciones podríamos hacer en física para describir algún fenómeno físico? De las más comunes que ustedes creen. ¿Una longitud? Bueno, vamos a medir. La longitud puede ser, pero específicamente, por ejemplo, para describir un movimiento, tendríamos que medir posición. Tendríamos que medir posición y tendríamos que medir tiempo. Bueno. ¿Cómo se procesan esas mediciones? ¿Cómo se operan los instrumentos de medición? ¿Cómo se expresan los resultados? Es lo que vamos a tratar de conversar o de presentar en esta unión. Entonces, tenemos la guía de referencia con algunos ejercicios resueltos. Tenemos esta guía de Mastey y Glazer, que es muy interesante, y esta otra de análisis de datos de incertidumbre en física y experimental, que ahí tienen los links para ver. Así que ahí tienen material como para leer adicional a esto que vamos a conversar acá. Bueno, medir es un proceso de comparar una magnitud con un patrón. Si yo les pregunto qué es una magnitud, ¿qué es? ¿Qué es una magnitud? ¿Qué me pueden decir? ¿Es una fuerza? Una magnitud es una fuerza, dice alguien. Que no vi quien no ha alcanzado. ¿La magnitud sería una propiedad que se pueda medir? A ver, bueno, ahí me va gustando. ¿Quién fue el que dijo eso? Yo. Alejo. Ahí te veo. Y ahí en el chat aparece una serie de comentarios. No, no puedo seguirlo en chat. Me parece, la verdad que es una macana, porque si abro la presentación, se me escapa el chat. Y me cuesta bastante volver. El PowerPoint, ahí estoy leyendo las cosas que preguntaron, son más o menos las cosas que fui diciendo, no sé si no me habrán escuchado. El PowerPoint está en V. Todo el material que vamos a usar está en V, así que entran ahí y lo buscan. Magnitud del peso de un cuerpo. Sí, el peso de un cuerpo es una magnitud, pero no es la definición de magnitud. Entonces, la definición de magnitud sí es lo que dijo el compañero, que es la propiedad de un cuerpo que se puede medir. Por ejemplo, el peso es una magnitud. Por ejemplo, la longitud, que dijo la compañera recién, es una magnitud. ¿Qué otra se le va a ocurrir? El volumen. El volumen y la magnitud. Dije propiedad de un cuerpo, pero no sería tan correcto eso. Porque, bueno, si metemos el tiempo ahí, en esa definición se puede armar algún lío conceptual, pero lo pensamos como una propiedad que se puede medir y lo generalizamos así. Bueno, entonces, el proceso de medir es el proceso de comparar una magnitud con un patrón. Por ejemplo, cuando medimos longitud, ¿cuál es el patrón de la longitud? ¿Qué es el patrón? La unidad fundamental de la medida. ¿Cuál es la unidad fundamental de la medida en el sistema internacional? Ustedes, Solmón, me lo dieron en el cursillo. Los metros. El metro. Metro. El metro es el patrón para medir longitud. Si queremos medir peso, ¿cuál es la unidad fundamental del peso del sistema internacional? Kilos. Kilogramo. Bueno, entonces eso es. Comparar una magnitud que tiene específicamente un objeto con un patrón. Eso nos va a dar el proceso de medir. ¿Qué nos va a dar eso? Una relación. Una relación entre cuántas veces entra o qué relación lleva la magnitud del objeto que nosotros estamos queriendo medir específicamente con el cuerpo ese que estamos midiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Bueno. Cuando nosotros tenemos ese resultado cuando lo obtuvimos y medimos comparamos por ejemplo en una regla tomamos una medición con una regla de un objeto nosotros como ingeniero o físicamente tenemos que reconocer dos cuestiones para informar ese resultado. tenemos que poder informar el valor más probable o el valor más representativo de la medición que si tomamos un solo valor va a ser ese solo valor y el error asociado a la medición o el proceso de medición junto con las unidades es decir esto que yo escribí acá. en esto nos vamos a concentrar ahora y vamos a ver cómo es que se expresa y se procesan esos resultados. ¿Estamos bien? Entonces cuando yo mido voy a tener un valor que es el valor más representativo que es el resultado de la medición de la comparación y un error asociado. Bien sigo avanzando. Veamos un ejemplo veamos este ejemplo que está acá voy a sacar esto para que no moleste ¿Cómo medimos y cómo expresamos el resultado de este ejemplo que le estoy dando ahí? ¿Cuál es la lectura del instrumento ahí? En milímetro pongámosla. En milímetro serían cuarenta y cuatro milímetros. Bien entonces ¿Qué pondríamos ahí? ¿Cuarenta y cuatro? Así Bueno acá es importante otra cuestión que a la hora de medir nosotros vamos a tener diferentes instrumentos y diferentes escalas. En este caso que tenemos la regla ¿Cuál es la apreciación o la resolución que tiene la regla en milímetros? ¿Cuál es la la apreciación del instrumento o la resolución es la mínima división de la escala? ¿Cuánto podemos medir en milímetro en la escala? ¿Podemos medir con esa regla esto? ¿Ese resultado nos puede dar? No 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 nos puede dar ese resultado porque no tengo ninguna división que me permita decir eso entonces el resultado en este caso es cuarenta y cuatro milímetros que es lo que mido más menos un milímetro que es la resolución o la apreciación del instrumento si si yo quisiera bueno eso es lo que le estaba diciendo no sería correcto escribir por ejemplo 44,2 ya que nuestro instrumento no brinda la información en la décima del milímetro para poder para poder escribir 44,2 yo podría escribir tendría que usar un instrumento mejor que sí tenga divisiones en la décima del milímetro ahora bien yo puedo con un cierto entrenamiento con una cierta un parte de riesgo digamos puedo yo estimar este valor lo puedo estimar qué sería estimar decir por dónde está eso más o menos y ponerle un valor cuánto sería para ustedes ese valor ahora 44,5 pondría 44,5 44,5 estaría bien en el medio ¿no? sí si yo agarro mire si yo agarro y tengo un poco de mejor visión y veo eso dónde está un 44,4 digamos y 44 si ustedes me dicen si ustedes me dejan elegir a mí 44,4 está bastante más allá ¿no? o sea esto está más cerca de esto está más cerca de 44,0 que de otra cosa que es lo que habíamos dicho acá ¿sí? esto está más cerca de 44 44,0 que es lo que habíamos hecho si yo estimo la décima del milímetro estoy estimándola a partir de que puedo tener una visualización correcta de la escala y puedo asegurar que eso está en 44,0 el resultado se expresaría como 44,0 más menos ¿cuál sería el error ahí de la estimada? y yo puedo estimar en 0 en 0,5 entonces el error acá sería 0,5 milímetros bueno no sé si me están siguiendo lo que les estoy tratando de transmitir pero la idea es que fundamental es que si yo tengo un instrumento con una resolución de un milímetro no puedo escribir un resultado medido con más resolución que esa esa mínima que esa apreciación podría si pasa esto o sea que tengo una buena visualización y puedo estimar ¿se entendió más o menos esa idea? después te revisan después te revisan y ven como avanza eso bueno eso es lo que eso es lo que les estaba haciendo ahora podría yo estimarla esta regla general está acá esta regla general lo voy a borrar esto para que no este es una regla importante en general expresamos el error de la medición utilizamos una única cifra significativa y para expresar el resultado de la medición la misma cantidad de decimales o sea el error siempre con una sola cifra significativa fíjense la primera cifra significativa está acá el 5 y el el valor medido la misma cantidad de decimales ¿por qué? si yo pongo más decimales acá ¿qué estaría pasando? si yo le pongo más decimales a la medición en los decimales que tiene mi error y estaría diciendo que no hay un error digamos si yo le pongo más decimales a esto estaría inventando información si yo digo 44,00378 y mi error es 0,5 todo esto es mentira no sé lo que es eso lo estoy inventando entonces entonces siempre la la medida tiene que tener la misma cantidad de decimales que el error eso me significa que el resultado este puede estar en un intervalo que va desde 43,5 como valor mínimo hasta ¿cuál sería el máximo? 44,5 y en el medio el valor medio eso me significa esta expresión de mi resultado yo estoy asegurando que mi mi resultado está en ese en ese intervalo ¿sí? todavía no sé con qué con qué con qué probabilidad puedo encontrar eso porque no he tomado ninguna muestra más o sea que por ahora solamente digo eso ¿está claro? y me acuerdo de esto esto es lo importante este tema es el importante ¿estamos bien? bueno seguimos avanzando la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que respecto a los decimales y al uso acá me agarró el corrector brasileño podemos afirmar en matemáticas nosotros podemos escribir esto podemos escribir 9 y podemos escribir 9,0 ¿están todos de acuerdo con eso? sin ningún problema sin miedo a equivocarnos ni a tener ningún error ¿por qué? porque los 0 después de la coma no tienen validez o sea son 0 realmente no hay nada ¿pero qué pasa en física? si yo digo 9 milímetros y digo 9,0 milímetros ¿es lo mismo? ¿es lo mismo? ¿qué opinan? no no ¿por qué no? ¿por qué no sería lo mismo? ¿o qué les parece? ¿por qué no sería lo mismo? puede ser variado el resultado porque no tenemos una certeza del número que estará después digamos porque si yo tomo una medición y digo 9 milímetros yo no tengo información en mi instrumento en mi medición en mi resultado no tengo información sobre la décima de milímetros que sería de esta yo tengo información con que hay 9 milímetros si yo pongo 9,0 y mido 9 estoy inventando información o lo mismo pasa que si yo mido 9,0 por mi instrumento y pongo 9 estaría tardiendo información ¿sí? entonces hay que tener ojo con eso porque no es lo mismo una cosa que la otra si no no da igual bien al expresar el resultado de una medición del laboratorio como 9,0 eso es lo que estaba diciendo tenemos certeza de que hay información en la décima de milímetros por suerte que no estamos en la misma ola entonces una tosida no sería tan probable en la décima del milímetro esto es por el instrumento utilizado a la habilidad del operador es decir que es posible afirmar que no vale ni 8,9 ni vale 9,1 eso significa un resultado es importante que lo tengamos claro el cero tiene información en la décima de la de los milímetros el cero tiene valor sobre información en la décima si yo la la desprecio esa información bueno mi modelo matemático mi medición mi resultado no va a estar tan correcta voy a estar despreciando información eso sería como para que ustedes tengan claro o tengan una idea de lo que estamos haciendo algunos aspectos generales si medimos una única vez como medimos recién recién medimos el 44S ahí en el ejemplo de la regla lo medimos una sola vez se expresa bueno agarró la tos ahora es de garganta seca no se preocupa entonces si se mide una única vez el error es la precisión del instrumento lo que acabamos de decir en el caso que la escala no lo permita podemos mejorar esa precisión haciendo una estimación si medimos una serie de veces ahora es decir que agarramos y tomamos medimos 44 medimos 44,1 medimos tomamos el objeto que queremos medir y medimos una serie de veces el error el error y el resultado más probable de esa medición surge de un cálculo está ahí y si utilizamos dos valores para calcular un tercero por ejemplo una superficie nosotros podemos medir longitud longitud y queremos calcular una superficie bueno tenemos que utilizar para calcular la superficie una propagación de error más o menos ¿entienden estas tres ideas? ahí las vamos a ir la primera ya la tenemos la segunda tenemos que ver y la tercera es lo que vamos a tratar de desarrollar ¿qué vamos a ver ahora entonces? ah bueno unos aspectos generales ahora tenemos ejemplos bueno entonces fíjense esta está en la guía ahí del que les dejé en V y nos pregunta que expresemos de manera correcta el resultado y nos da este valor ¿esto está bien? no no está bien y mi animación y mi animación tampoco porque no tendría que mostrárselo así tan tan de una déjenme que lo corrija eso me lo he roto bueno esto va a ser parte el PowerPoint arreglar el PowerPoint este va a ser parte de la clase entonces bueno ahí tenemos este 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 resultado de una altura medida bueno la unidad está bien expresada pero ¿qué dijimos? el error ¿cómo tenía que estar expresado el error? tienen que tener la misma cantidad de decimales el error una sola cifra significativa el error una sola cifra significativa ¿tienen una sola cifra significativa? no tiene varias tiene una dos tres cuatro entonces ¿qué tengo que hacer? dejarlo en una ¿para eso qué hago? busco la cifra significativa y borro lo demás aplicando redondeo como el tres que es la cifra que sigue es menor a cinco el redondeo que la cifra que estoy usando queda como está si fuera mayor a cinco el tres este cuatro se convertiría ¿en qué? en un cinco ¿cómo por ejemplo? en un cinco si el tres fuera mayor que cinco en realidad si esta cifra fuera mayor que cinco el cuatro este se convertiría en un cinco lo que tienen que revisar ahí para no tener problema es las reglas de redondeo si es menor a cinco queda como está si es mayor a cinco si es mayor o igual a cinco aumenta y ahí quedaría correctamente expresado el resultado esta otra ¿cómo les parece que la hacemos? ¿cómo les parece? ¿cómo les parece? dejamos el uno uno coma cinco no más bueno primero ¿qué tenemos que ver? la primera cifra significativa de el error ¿el error estaría bien expresado? sí bueno entonces ahora tengo que expresar la magnitud que tenga los mismos decimales ¿tienen los mismos decimales? no ¿cuántos decimales tendría que tener? ninguno ninguno bueno ¿qué número que haría entonces? ¿no sería dos? el dos redondea dos pero muy bien muy bien muy bien muy bien bueno ahí entonces tienen una serie de de ejercicios que responden a eso ustedes los ven tienen los resultados vean como lo hacen ¿quedó clara más o menos esa idea? tienen ahí una serie de ejercicios ustedes practican con eso acá van a tener que trabajar un poco con el tema de de los exponenciales y demás ¿les hace falta que veamos otro de estos o los practican y en todo caso en la próxima clase los vemos ¿les parece que vamos así? bueno hacemos así entonces estamos acá quedamos entonces ahora en el segundo punto de lo que estamos tratando de ver que es tratar de mejorar esa esa forma de medir tomando una serie de repeticiones o sea vamos a repetir la medición en la práctica se va a verificar si ustedes se ponen y toman las mediciones repiten las mediciones y se van a tener van a ver que van a obtener resultados diferentes no van a obtener siempre el mismo resultado va a ir variando la medición sobre todo en mediciones de tiempo en mediciones en las mediciones que nosotros hacemos con la regla es difícil que varíe el resultado porque está bien definido y si son si una pieza grande no va a haber demasiados factores que influyan y hagan que varíe pero si nosotros estamos midiendo con un aparato que mide a distancia de manera láser o alguna cuestión así que mide en décima de centímetro y bueno tomamos la medición una serie de veces estoy 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 seguro de que no vamos a obtener la misma medición todas las veces al menos va a ir cambiando entonces si lo que dice lo que nos dice la práctica es que si tomamos infinitas mediciones nosotros vamos a tener en en esas infinitas mediciones que tomamos una distribución de los valores de este tipo si fíjense esto se llama histograma este gráfico que está acá se llama histograma que me dice la frecuencia con la cual aparecieron los valores en la serie de mediciones si es infinita porque tiene una que significa que sea continua la línea esta que hay infinitas mediciones infinitos puntos entremedios si esto si las mediciones no son infinitas son un número discreto esto se va convirtiendo en una cuestión así como un gráfico de barras ya lo vamos a estudiar un poquito más eso ¿qué me dice la teoría entonces que el valor más representativo o con que con mayor frecuencia aparece en la serie de mediciones es ¿cuál? ¿cuál es ese que está ahí? estadísticamente hablando el 2 ¿no? el 2 y estadísticamente ¿qué significa eso? uh tenemos un guitarrero en el grupo muy bien eso me gusta me gusta ¿qué significa el 2? el 2 estadísticamente ¿debe ser una observación profe? sí una observación voy a decir que el 2 es una observación sería el pico más alto ¿no? sí el 2 sería el pico más alto sería las mediciones se van a basar en él y van a ser o sea va a ser el significativo ¿no? el pico más alto es el valor que más veces se repitió y por lo tanto entonces va a ser el resultado de mi medición o sea si yo mido y obtengo este histograma de esta curva mi resultado va a ser el 2 que particularmente se condice con el promedio de las n mediciones ese valor que está en el pico en la distribución normal es el promedio o sea que si yo tomo una serie de n mediciones ¿cómo voy a expresar el resultado de esas n mediciones de manera estadística a través del promedio eso es lo que estamos viendo ahora usando el promedio ¿cómo se calcula el promedio? bueno perdón ahí comentario de la incertidumbre que se obtiene con otro parámetro estadístico que es el error cuadrático del promedio veamos esto el promedio de una de una serie de datos se obtiene como la suma de cada uno de los datos dividido la cantidad de los datos ¿sí? de la medición la cantidad de muestras que yo tengo ¿sí? entonces a partir de la estadística podemos mejorar una medición repitiendo la lectura un número adecuado de veces esto es posible a partir de que la evidencia experimental de que la lectura se distribuye en los programes y es lo que les estaba comentando recién el mejoramiento de esto no tiene sentido físico más allá de la precisión del instrumento o sea podremos mejorar un orden de magnitud si medimos con una regla que tiene una precisión de un milímetro y bueno si tomamos una serie de mediciones vamos a poder mejorarle un orden de magnitud a eso cada vez que repitamos la medición en las mismas condiciones tenemos tenemos 66% de probabilidad de estar en el intervalo anterior eso sería como una cuestión que leanla después ustedes para que les queden lo que vamos a usar nosotros para trabajar con los ejercicios van a ser estas cuentas el promedio la deviación estándar el error cuadrático del promedio y el resultado el resultado va a ser entonces ¿cómo vamos a expresar el resultado de una serie de dimensiones? como el promedio más menos el error cuadrático del promedio es este de acá la deviación estándar está acá el promedio está acá y vamos a ver cómo se usa cada uno de esos parámetros estadísticos bueno esto vamos a borrar acá porque se me se lío bueno en uno de los ejercicios que tenemos ahí tenemos estas dos series de mediciones si ustedes están a mano con la calculadora podemos tomarnos un tiempito para calcular el promedio de la serie 1 ¿qué sería el promedio de la serie 1? ¿qué tendría que hacer? tendría que sumar 1,86 más 1,78 más 1,87 más 1,81 más 1,62 más 1,57 más 1,84 más 1,69 todos los valores y dividirlo ¿en cuánto? en 10 en 10 bueno ese valor me da 1,74 metros 1,74 metros ¿sí? 1,74 metros sería el valor el promedio ¿no? ¿no? lo que vos pondrías a la hora de sacar una conclusión de cuál es el resultado final claro exactamente ahora ahora ¿qué estoy haciendo yo? tengo no tengo más una sola medición tengo una serie en este caso de 10 entonces el resultado de la medición es el promedio y el error es este error cuadrático del promedio que se calcula de esta forma primero tenemos que calcular la desviación estándar haciendo la suma de cada valor de x menos x sub i menos x sub i menos x que es el promedio al cuadrado por ejemplo el veamos veamos cómo sería el término 1 de esta raíz ¿cuánto sería n? bien ¿no es cierto? el término 1 de esta raíz ¿cuál sería? y los valores de x sub i ese x sub i ¿cuál es? los valores por ejemplo 1 86 1 78 sería 86 ¿y el x ¿cuál sería? el promedio más ¿cuál sería el segundo? 1 78 menos 1 74 al cuadrado y así sucesivamente con todos los valores de ese 1 claro así hasta que llegamos hasta el 1 77 perfecto eso me da la desviación estándar si ustedes son un poco bueno digo o sea esto ya ahora que estamos en lo virtual para hacer todas estas cuestiones nos podemos apoyar nos podemos apoyar en un Excel sin ningún problema no está de más poder saber qué pasa con esa con esas cuentas pero no estaría de más apoyarse en un Excel digo si ustedes quieren lo pueden hacer tranquilamente no hay problema si lo quieren usar en el parcial no va a haber problema tampoco voy a tener que hacer voy a tener que hacer alguna cuestión acá datos a ver qué está pasando acá en el parcial no me no me no me no 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 acá acá Gracias. 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 Se puede ajustar ahí, se puede poner lo que quieran, si no ponen igual, promedio, y ponen el rango de valores, obtienen el valor de promedio, ponen igual, ponen desviación estándar de la muestra, desviación estándar. Y ponen el rango, y le doy el valor, y si quieren calcular el E, ponen igual, sería desviación estándar, dividido, como habíamos dicho que era el E, raíz de N. Bueno, eso para que ustedes lo tengan ahí a mano. La otra cosa que se puede hacer acá es insertar un gráfico. Insertar un gráfico. Bueno, el histograma particularmente tendríamos que contar los valores. Para hacer el histograma, eso nos vamos a dejar para la próxima clase. Pero, si graficamos los valores, si vemos un gráfico en línea... Bueno, esos datos, digamos, son importantes. Entonces, nos volvemos al power, y decimos, como el error tiene que tener un solo decimal, fíjense, es 0.036, y yo redondeo, fíjense, que yo voy a redondear, lo redondeo a dos decimales, que el próximo, fíjense como lo redondea solo, ¿ven? El 3 es el que queda, pero como el 6 es mayor a 5, el 3 se convierte en 4. Entonces, ese sería el valor. Y mi resultado final sería, 1.74 más menos 0.04. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la serie 2. ¿Qué pasa con la serie 2? Tiene todo el mismo valor. 1.74, 1.74, 1.74. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el valor? ¿El resultado? ¿Cuál es el resultado de la serie 2? ¿El promedio? Sí, obviamente que es el promedio, pero ¿qué valor tiene? Profe, una pregunta. Por más que tengamos los mismos valores en S2, lo mismo hay que hacer las ecuaciones. Sí, acá ya sabemos que como... ¿El mismo resultado? Claro, eso da 1.74 porque... Claro. Bueno, eso. ¿Pero qué pasa con el error ahí? ¿Es error 0? ¿Sería correcto decir que es error 0? No. ¿Por qué no? Y sí, sería error 0 porque no hay otro valor con el cual... O sea, no puedo dividirlo sobre nada sin el mismo número. Se repite 10 veces. Está bien, pero no es... Puede ser, profe, porque no se cumplen las cifras significativas, digamos. No, lo que está pasando acá es que, bueno, la medición, la serie, el proceso de medición es muy bueno. ¿Es porque hay que redondearlo? No. A ver, vamos a tratar de ponerle ahí en común. No es factible físicamente prácticamente un error 0. No podemos estar mal de arrancada. Es decir que una variable, una medición, un resultado tiene error 0. No está bien. Sí, siempre hay un error. Que como peor caso, ¿cuál sería? La apreciación o la resolución del instrumento. ¿Sí? Como peor caso, yo puedo decir que esto tiene la apreciación del instrumento. ¿Cómo sé cuál fue la apreciación del instrumento acá? Bueno, está medio oculto acá porque no me dice, pero... Yo acá me di 0.01, acá me di 0.01. Entonces yo estoy suponiendo que, esto es como medio traído a los pelos decirlo así, pero... Yo supongo que mi apreciación del instrumento es de 0.01. Pero no hay error 0. ¿Sí? Eso es lo que les tiene que quedar claro. Y para los que están puestos, esa segunda serie ahí, de discutir eso. Profe, ¿y si tiene error siempre en la medición, digamos? Entonces nunca sería precisa. ¿Sí? ¿Toma? O sea, que si siempre tiene error... No, no puede... De que si siempre tiene un error, digamos, que no puede tener... Perdón. De que si siempre tiene error, la medición sería imprecisa siempre, ¿o no? No, son palabras parecidas, pero no están usadas correctamente. La precisión o no precisión de la medición tiene que ver un poco con otra cosa. Y lo vamos a dejar para la clase que viene eso. Una... Cualquier medición sí o sí tiene error. Sí o sí tiene error. Y el error depende del proceso de medición y sobre todo del instrumento que estamos utilizando. Eso es lo que tenemos que decir. O sea, nosotros no podemos escribir... Después que decimos esto, y yo se los cuento... Bueno, trabajando en un laboratorio no podríamos escribir un resultado que no tenga su error asociado. No existe eso. Sí o sí tiene que haber un error asociado. Bueno, hay normas que establecen cómo determinar la incertidumbre de la medición, cómo expresar los resultados y demás, a nivel de ingeniería. Pero, bueno, escapan un poco a la aplicación de este curso. Por ahora, tenemos que tener claro como ingenieros que... Sí o sí tenemos que tener un error asociado. Y como peor caso es... La resolución del instrumento. ¿Queda claro eso, Fernando? Sí, profesor. Gracias. Alejo, Alejo. Te veo ahí... Te estaba viendo la presión. Bueno, gente. Ahí estoy chumiendo un poco el tema. Dejamos ahí. Véanse, repasen para el lunes que viene las diapositivas de 7, 18, 19. Así ya las pasamos un poco más rápido. Voy a mirar ahora un poco el chat y ver qué... Bueno, lo de Excel lo decía por... Y en todo caso, para que le sirva. Está bueno ponerse a investigar y a... Pueden usar la hoja de cálculo de Google también. Porque están ahí disponibles. En el caso de la hoja de cálculo... La programación... La fórmula... El promedio... Eso que yo escribí, promedio, debilación estándar... Todo eso se escribe en inglés. Así que... Hay que saber un poquito eso. La función en inglés. Pero sería equivalente totalmente. Cualquier duda que tengan... Lo vamos viendo. No es para que usen Excel, ¿no? Es... Una posibilidad. Así que ustedes se sientan y traten de hacer eso mismo que yo hice. Y de obtener esos resultados, sobre todo, para poder ir entrenando. Como les decía, entonces... La idea es que ustedes traten de estar lo más activo posible. Es decir, que vayan siguiendo las clases. Vayan siguiendo las cuestiones que yo les voy planteando. Y con eso creo que vamos a andar bien. Si estudian después un poco más para los parciales. Así que bueno. Nos estamos en contacto. Sigan la información. ¿El primer grupo de WhatsApp va a haber o no? No. Particularmente yo no voy a utilizar otro medio que no sea la UBE. O el Zoom. Para... Para... Comunicarnos. Me parece que es más... Más formal y más organizado para todos. Tener ahí... La comunicación, digamos. Pueden usar los mensajes de UBE, que es lo que les mostré. Por privado. Sin ningún problema. Vamos a estar con el Zoom. Vamos a estar con... Con todo. Bueno. Profe, ¿le hago una pregunta? Ya están tirando... Ya están... Ya están echando un ojo ya. Así que vamos a cerrar porque... Profe, ¿podrías repetir los horarios? Adiós.